Hola, bienvenido a MPGolf. Hoy vamos a ver qué necesita un club de golf para que te haces socio o te mueves de un club a otro. Muy importante en escoger un club de golf, es la zona de prácticas y una parte de eso sería el putting green. Tiene que estar muy bien porque aquí está mucho tiempo y hoy es un día bastante malo, hay niebla, está un poco mojado, seguramente el sol saldrá más adelante poner el tiempo. Otra cosa que he pensado es el driving range del campo de prácticas, qué tipo de alfombra tiene, si puedes pegar desde la hierba y si puedes usar un driver, porque hay muchos aquí no puedes usar un driver. Otra cosa muy importante en la zona de prácticas es la zona de chip. A su parte es buena porque que tienes que estar ahí mucho tiempo también. Como ves, como ves necesito la práctica. La zona donde pegas debería tener hierba, buena, como si estuvieras en calle, con una zona para practicar desde el rough también. Otras cosas que tiene el club para ofrecer a ti o a tu familia, como aquí tenemos paddles o tenis o una piscina, aquí también hay croquet, pero quizás quieres un gimnasio, aquí hay una zona para niños para jugar, el restaurante, hay que pensar en las cosas que ofrece también. Ok, cuando estás mirando un campo de golf, para mí una de las primeras cosas es la hierba del ti. Aquí tienen problemas de luz y ese hoyo es bastante malo. A mí me gusta ver que hay mucha hierba muy bonita. ¿Vale? O sea, primer factor. Los tis, ¿cómo están los tis? Un par cuatro, doble corto, hierro cinco. Ah, eso estaba perfecto. Aunque lo digo yo mismo. Siempre recomiendo que juegas dos o tres veces antes de hacerte socio en un club. Así veas realmente como es. No hay imagen de que ese hoyo a mucha gente le fastidia mucho, sin dogleg a la izquierda. No hay imagen de que odias, odias los hoyos. 130 metros justo en medio de esos dos árboles. Otras cosas que hay que mirar son el estado de las calles. ¿Qué tal? Ese no está muy bien, pero es invierno también. That's a good shot. Try that. Two shots. Dos golpes buenos. Un buen golpe. A ver si podemos hacer Verdi. Este hoyo es súper difícil, el grín. Tené mucha caída. Entonces, a ver, a ver. Tampoco hay que pasar así. La buena es que es un poco por arriba también. Voy a puntar un poco a la izquierda. A un metro de la izquierda. Dejele caer. Ah, a bit too hard. What do they say? A good side, no? A professional side. No, no, I think es el lado bueno. Professional. Ah, ahora tengo un putt casi peor. Ah, si veis el otro vídeo veráis que estoy jugando fantástico. ¡Ja, ja, ja! ¡Al final! Bueno. Como veis, también hay que ver los grines. Tiene que rodar bien. Si no rueda bien, es horrible. En este campo los grines están perfectos. Realmente muy buenos. Vamos con el hoyo 17 y 18, es un par 4, 3, 72 metros. Tienes el parking del aeropuerto a la derecha. Y árboles a la izquierda. Eso es muy complicado. Es un complequedillo. Es lo que se dice. El tí, que tiene bastante hierba, ayuda mucho en tu confianza. De verdad, no hay nada peor que jugar con un tí sin hierba. ¡Vamos! Tuvimos suerte y el hoyo está por ahí. 150, creo que va a ser un poco de flyer. Está aquí en el rough. Hay los tres árboles esos, arbustos. ¡Ah, he moved! ¡Slipped! Resvelaste un poco. Bueno, estás ahí. A ver. Una cosa que hay que buscar también y mirar, pero la otra cosa que hay que mirar son los bunkers. Ese está muy bien cuidado, siempre lo mantienen bien. Pero a mí me gustaría tener arena blanca, como las Islas Tías, aquí en Vigo. ¡Oh, beautiful! Bueno, aunque tuvieras arena blanca, si lo pegas así. Vale. En los vídeos puedo hablar un poco más. Soy un poco tímido y también me gusta concentrarme. Es difícil hablar y concentrarte a la vez para mí. Pero yo creo que es más interesante si os voy explicando cosas. Déjenme saber si estáis de acuerdo que hablar un poco más es un poco más interesante. A ver. A ver si nos acercamos para ser profesional. Un pitch y correr. Un pitch y correr. Hay que usarlo más. ¿Por qué elegís un club para ser socio? Ponelo abajo. Porque las cosas que tiene, por ejemplo, croquet o piscina o gimnasio, o es porque el campo es precioso y muy bien cuidado, o porque tiene cosas de familia. Por ejemplo, ese club tiene una zona de niños fantásticos. Cuida bien lo que es la parte de la familia. Es el restaurante y el bar que más te importa. No sé, pon abajo en tu comentario las razones por qué elegiste el campo de golf que tienes. El precio también es importante, ¿verdad? Por ejemplo, en Madrid jugué en un campo bastante malo, pero era muy barato y podía jugar todos los días y al final estás jugando sobre hierba. Vamos a tomar con el 18 y a ver si vamos a hacer par. Otra cosa es eso. Si es un terreno por arriba, por abajo, con mucho monte, o es plano, son 9 o es 18 y cuánto tardas en hacer una ronda y si está cerca de casa y si te ayudan y encuentran gente de la misma habilidad. En ese club son simpáticos y que te ponen mucha gente, pero creo que es porque no hay mucho sitio, que hay mucha gente. Vale, vamos a ver los árboles ahí y pumba. ¡Vamos! Podría ir por ahí, pero puedes pegarlo por abajo. Vamos a ver si puedo hacer par. 90 metros. Vale, aquí tenemos el Kani Master a la izquierda. ¡Mira la luz! A ver si son simpáticos también. A la 90. Nunca aparece 90, menos en lo que tengo el Rangefinder. Confiad en el Rangefinder, gente. ¿El Rangefinder estaba correcto? El miededor de distancia, quiero decir. Un buen golpe, un metro. Terminamos con par y os invito un café. Bueno, bogey, no va. Venga, vamos a tomar un café. Let's have a coffee now. A ver. Bueno, aquí tenemos la torta de español y el café con leche. Que aprovecho.